Y Cazareño y Coria han firmado un empate a uno en un emocionante partido. Se adelantó el Cazareño por medio de Jorge Barba e igualó Pachi Dávila con un gol de cabeza en la segunda parte. Bonito encuentro en el primer derbi de la temporada. Miren esta acción. Era el último minuto de partido entre Cazareño y Coria. Centro desde la derecha y el remate de cabeza de Solano se marcha rozando el palo de la meta de Diego Miró. En una ocasión que lamentó la grada del príncipe Felipe ya que pudo cambiar el resultado final del derbi. Así terminaba el derbi del príncipe Felipe. Un derbi que era muy esperado y no ha defraudado. En la primera mitad ya se ha podido ver las intenciones de ambos conjuntos. Empezó bien el Coria que tuvo sus ocasiones de cara a puerta. Las primeras fueran todos del equipo de Rai pero poco a poco se estiraba el Cazareño. Jorge Barba iba a aprovechar el error de Pachi Dávila. En defensa le daba el balón y el futbolista del Cazareño no desaprovechó el regalo e hizo el 1-0 en el minuto 23. El Cazareño estuvo a punto de aumentar su renta nada más comenzar la segunda mitad con el paso de los minutos. El Coria fue imponiéndose y se volcó sobre la portería de Bernabé. Santi Luque perdonó en un mano a mano pero Pachi Dávila sí que iba a acertar con un gran remate de cabeza para hacer el empate en el minuto 65. En la última acción del encuentro el Cazareño pudo llevarse el partido pero no definió bien Solano de cabeza. Nos vamos a ir hasta ese estadio, hasta el Príncipe Felipe porque tenemos protagonistas, en concreto tenemos dos. A los goleadores de ese primer derbi de la temporada en segunda división, en segunda federación, Pachi Dávila y Jorge Barba. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, empezamos con Jorge que ha jugado de local, ha empatado el equipo, un punto al final, ¿cómo lo valoras? Bueno, es un punto que al final salva poco porque estábamos en casa y queríamos los tres puntos pero sabíamos que era un rival complicado, es un derbi y todos los derbis son complicados así que al final, pues bueno, con ese punto que conseguimos, seguimos sumando que también es importante. Pachi, para ti has vuelto a marcar, sumas ya tres, encima vale para que el equipo se lleve puntos, buen momento, el que atraviesas, ¿no? Bueno, sí, pero al final veníamos aquí a este campo a ganar, Ray nos lo dejó claro que veníamos a ganar el derbi y bueno, he podido sumar mi gol pero al final esto es de todo el equipo, hay un lanzador y hay gente que también hace las marcas y estamos, bueno, al final íbamos a por la victoria pero bueno, nos vamos contentos con el empate. Y para ti Jorge, a pesar del empate el cacereño todavía no ha perdido, de momento va todo muy bien, este equipo va muy en serio. Pues sí, de momento no conocemos la derrota que siempre es importante lo que he dicho antes, sumar es complicado en este tipo de partidos, en estos derbis y bueno, no hemos puesto por delante, queríamos la victoria pero al final no se ha podido y ese empate nos da un punto más que nos deja ahí arriba. Pachi, la última para ti porque hemos visto anteriormente el gol del cacereño, te hemos visto despejar hacia atrás pero daba la sensación de que te has quedado parado, quizás has pensado que se había parado el juego, que el árbitro había pitado la falta. No, bueno, al final era una falta que creía que iba a pitar pero bueno, nada, seguimos trabajando, hay que intentar no cometer más errores y bueno, un puntito fuera de casa y a seguir sumando. Bueno, pues muchas gracias a los dos y suerte para lo que resta de temporada. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros.